Enfoque significa orientación, dirección, rumbo o camino. Ciudadano se relaciona con habitante, vecino o persona. Estos dos términos se unen para crear un gran propósito. Informar, educar y generar opinión participativa con sus oyentes. Enfoque Ciudadano, el programa radial institucional de la Alcaldía de Samaniego 2020-2023. Escúchelo todos los viernes con repetición los domingos. Enfoque Ciudadano, un compromiso de informar al pueblo. Invita a Alcaldía de Samaniego, oportunidades y soluciones. Hola, ¿qué tal? Feliz día para todos. Les saluda el equipo del servicio informativo de las TIC de la Alcaldía de Samaniego. Bienvenidos a Enfoque Ciudadano, el programa institucional del municipio. Nuestro compromiso de informar al pueblo es viernes 4 de febrero de 2022. Esta es nuestra edición número 94 de Enfoque Ciudadano. En el Comando y Producción Sonora, nos acompaña Libardo Benavides. ¿Qué tal? Buenos días, Libardo. Muy bien, Carlos Andrés, el saludo para usted. Carlos Eber, que también ya está acá en la mesa de trabajo. Igualmente para todos nuestros oyentes que ya están en la sintonía, llegando a esta hora para enterarse de primera mano de todas las noticias que se han generado en el transcurso de esta semana, producidas por parte de la Alcaldía del municipio de Samaniego. Bienvenidos. Al equipo se integra Carlos Eber Bastidas. Un gusto saludarlo, Charlie. Buenos días, Carlos Andrés. Buenos días, José. Cordial saludo para toda nuestra audiencia. Yo soy Carlos Andrés Melo. Un placer volvernos a escuchar. Así comienza Enfoque Ciudadano y las noticias más relevantes de la semana. Bienvenidos. Enfoque Ciudadano. Nuestro compromiso. Informar al pueblo. Estos son los titulares de las últimas noticias de Samaniego. Ante la plenaria del Consejo Municipal y a través de medios de comunicación, el alcalde Óscar Alfonso Pantoja rindió informe de gestión vigencia 2021. En la parte alta del barrio Villal Rosario inicia la construcción del canal de drenaje para mitigar hundimiento de masa en época de invierno. Alcalde Óscar Alfonso Pantoja gestionó apoyo de maquinaria con la gobernación de Nariño para el mantenimiento de la malla vial en el municipio de Samaniego. Plaza de Mercado del municipio de Samaniego entra en funcionamiento. En un compromiso con la educación en Samaniego, la Administración Municipal entregó importante dotación a 16 estudiantes del técnico en producción agropecuaria dictado por el SENA. El corregimiento de Bolívar celebró los carnavales 2022, una fina mezcla de arte y creatividad. La Casa Lúdica de Samaniego continúa con el proceso de inscripciones para niños y jóvenes en diferentes programas que están dispuestos para utilizar su tiempo libre. En presencia de las autoridades municipales se posesionaron oficialmente los 13 jóvenes electos al Consejo Municipal de Juventudes. Estas y otras noticias aquí en Enfoque Ciudadano. Tú tienes derecho a saber la verdad y la verdad está en los hechos. Enfoque Ciudadano con las noticias para que formes tu propia opinión. Así es oyentes, entonces le damos la bienvenida al desarrollo de las noticias. Los titulares y otras noticias importantes serán contadas a partir de ahora a través de los 95.7 Fantástica La Nueva FM. Carlos Andrés y Carlos Eber, hora de entrar en materia con las noticias. Así es, José Carlos Eber y amables oyentes, se cumplió con la cita del primer mandatario ante el Honorable Consejo Municipal de presentar el informe de gestión de la vigencia 2021. Esto se hizo en las instalaciones del Consejo Municipal ante la plenaria de él mismo, a través de los medios de comunicación, el alcalde Óscar Pantoja rendió este informe de gestión de vigencia 2021. El pasado miércoles 3 de febrero, la Administración Municipal de Samaniego entregó cuentas de los primeros dos años de gobierno sobre su gestión y cumplimiento del plan de desarrollo elaborado para el periodo 2020-2023. En detalle se habló acerca de los programas desarrollados, proyectos en curso, metas cumplidas y presupuesto ejecutado. Desde las 8 de la mañana, en el recinto del Consejo Municipal y hasta las 4 de la tarde, se contó con transmisión en directo a través de Satel, Canal 4, emisora 95.7, Fantástica FM y a través de Facebook Live. Óscar Alfonso Pantoja Morales, alcalde municipal en compañía de su gabinete de trabajo, le contó a los amanigüenses todos los pormenores de su labor en la Administración Municipal. Escuchemos el resumen de la actividad en la siguiente nota. Bueno, un correo de saludo para toda la comunidad del municipio de Samaniego. De verdad, agradecer este espacio que me permite el Consejo Municipal para informar acerca de las diferentes actividades que estamos desarrollando. Cabe notar que la gestión que hemos realizado, pues, no se la puede colocar en una cifra, porque han sido diferentes actividades que hemos realizado, pero sí hablar de recursos por cerca de 60 mil millones de pesos que hemos gestionado para el municipio de Samaniego. Eso acompañado de las diferentes actividades diarias, de las diferentes dependencias que realizamos en conjunto con las comunidades, proyectos en los cuales buscan solucionar problemas específicos y problemas que por mucho tiempo han afectado a la población del municipio de Samaniego. Bueno, las necesidades son muchas y los requerimientos son muchos y la verdad, pues, hemos tenido dificultades en cuanto a la invernal, en cuanto a la pandemia, pero que, pues, no son excusas para seguir trabajando. Al contrario, son motivacionales para que las actividades que están pendientes se puedan realizar. Nosotros hemos sido un gobierno abierto, hemos escuchado a las comunidades, hemos sido atentos y por eso invitamos a la comunidad que se siga articulando, que nos comente cuáles son los requerimientos que tenemos, porque es que a veces necesitamos eso, que puntualmente nos digan cuáles son las actividades en donde nos integramos y pueden solucionar los problemas específicos. Nuestro problema es de oportunidades y soluciones, pero tenemos que crear las oportunidades y buscar la solución. Bueno, este año es de ejecución, tenemos más de cinco obras licitadas, proyectos que los ejecutamos desde el municipio y más de otros siete convenios con entidades como FINDETER, Fondo Paz, que se ejecutarán en el municipio. Por eso estamos comprometidos en que estas obras se ejecuten de la mejor manera y puedan servirle a la comunidad, porque la primera tarea era gestionar. Los dos años fueron de gestión, los recursos están ya en la bolsa del municipio, los convenios firmados, y en este proceso ya viene de ejecución. Amable audiencia, también tuvimos la oportunidad de cruzar palabras con el presidente del Honorable Consejo Municipal, el señor Mauro Caicedo. Aquí están sus impresiones acerca de la rendición de cuentas. Un cordial saludo para la comunidad samanieguense. Mi nombre es Mauro Caicedo, concejal del municipio de Samaniego, actualmente designado como presidente de la corporación para esta vigencia del año 2022. Sí, afortunadamente, pues hoy se había designado el día para la intervención del señor alcalde y todo su gabinete aquí dentro de la corporación en lo que tiene que ver con el informe de gestión del año 2021. Pues aquí todos los concejales se lo había expresado, muchos temas, muchas problemáticas, algunos solucionados, otros que continuamos en la lucha, continuamos en la gestión para poder solucionarlos. Pero sí, contentos por la presencia del señor alcalde. Sabemos que estos espacios, por los diferentes compromisos que el señor alcalde presenta, son muy escasos y quisimos aprovecharlos al máximo. Sí, aquí una de las problemáticas o de las situaciones que más los concejales hemos solicitado es lo que tiene que ver con la malla vial, con el sector de transporte de nuestro municipio. Enfoque Ciudadano Vamos a contarles que el alcalde Oscar Alfonso Pantoja Morales ante la gobernación de Nariño gestionó maquinaria para el mantenimiento de la malla vial, esto para apoyar a la maquinaria existente en el municipio de Samaniego. Carlos Eber, Carlos Andrés, más detalles de la noticia. En vista de la gran afectación de las vías por el invierno, el alcalde Oscar Pantoja gestionó apoyo con la gobernación de Nariño para el mantenimiento de las carreteras. La maquinaria empezó su recorrido por el sector de Villaflor, Doñana Alto y Porchac, El Salado, Villa del Rosario, La Guada, Bellavista, El Mirador y continúa el recorrido según el orden del cronograma. Escuchemos las impresiones del primer mandatario de Samaniego. Don Correa, saludo para toda la comunidad del municipio de Samaniego. Efectivamente, hoy nos encontramos en la vereda Doñana, en el sector Doñana Alto, en la vía que comunica a Villaflor. Este tramo que fue azotado por la ola invernal, donde difícilmente los vehículos podían transitar, hoy tenemos la oportunidad de comentarle a la comunidad que se está continuando con la recuperación vial, en este caso en colaboración con la gobernación de Nariño, quien a través de la gestión de la ola invernal que nos afectó a todo el municipio y al departamento, la maquinaria está en la recuperación de este tramo. Agradecer a las juntas de acción comunal del sector que han contribuido en este proceso y de seguro vamos a seguir con la gestión para que esta maquinaria siga haciendo mantenimiento en todo este sector y también en el sector departamental, como es Salado, Alto Salado, Puente Tierra, también para el sector de La Guada, Cabullal, El Mirador y Bellavista, que son sectores también que están muy afectados y que por la ola invernal no se ha podido hacer el mantenimiento. También, pues, tener en cuenta que si la ola invernal continúa, pues, difícilmente podríamos hacer la recuperación. Por eso, este es el tiempo que estamos aprovechando al máximo. También la maquinaria nuestra, la del municipio, está hacia el lado del sector de La Planada. Toda la recuperación vial que corresponde a ese corredor desde la letra, Chupinagán, las piedras y bajar hacia el sector de La Planada del Socorro, también entraremos a hacer lo que es Cedral y Trasval, porque son rutas que también están afectadas, al igual que muchas más. Por eso, el cronograma de trabajo hoy lo estamos intensificando para poder tener la recuperación vial en todo nuestro municipio de Samaniego. Por otra parte, les contamos que la Plaza de Mercado del municipio de Samaniego entra nuevamente en funcionamiento. José, con más información acerca de este tema. Efectivamente, el próximo 25 de febrero es la fecha acordada para la reapertura del Centro de Comercialización Agrícola. Los comerciantes y campesinos de la región nuevamente podrán ofertar sus productos en este lugar. Previo al regreso, desde la Administración Municipal se adelantan trabajos de acondicionamiento como limpieza, arrocería, nivelado y compactación de las calles. Todo con el ánimo de reactivar la economía en el municipio de Samaniego. Por otra parte, también cabe anotar que próximamente iniciará la ejecución del proyecto que consta de 1.600 millones de pesos, el cual contempla la pavimentación de todo el contorno de la plaza, construcción de gradas y rampas para conectar entre los tres niveles que componen la infraestructura del Centro de Comercialización Agrícola. Es una buena noticia para los comerciantes, igualmente para los agricultores de la región sacan a vender sus productos. Importante entonces esta noticia, la reactivación de la plaza de mercado será el próximo 25 de febrero y el trabajo que realiza la administración municipal en la coordinación de este tema con todo el sector del comercio de nuestro municipio de Samaniego y de aquellos que vienen desde la ciudad de Tuca, Resprovidencia entre otros municipios. Carlos Sever. El próximo viernes tendremos como invitado aquí en este espacio a Aníbal Morales que es la persona que está encargada de la coordinación y el manejo de la plaza de mercado. Contarles a los samanieguenses que se le dará prioridad para los puestos de venta de la plaza de mercado a los samanieguenses. Esa es una de las constantes, esa es una de las banderas que se tiene por parte del gobierno municipal frente al manejo que se le dará frente a la ocupación de la plaza de mercado. Es una decisión arbitraria, se ha venido concertando con la misma comunidad de aquí del municipio de Samaniego para que sean los primeros beneficiados en tener estos puestos de venta en el momento de que se reactive la plaza de mercado. Eso está bajo varias reuniones, se ha concertado no solamente en este año sino anteriormente han venido a esta serie de reuniones y concertando con la misma comunidad. Así es Carlos Andrés, por otra parte les contamos que en la parte alta del barrio Villa del Rosario se inició la construcción del canal de drenaje para mitigar el hundimiento de masa en época invernal. La fuerte ola invernal que azotó al municipio en días pasados dejó estragos en distintos lugares entre ellos la parte alta del barrio Villa del Rosario. En este sector resultaron gravemente afectadas 12 viviendas con agritamientos y dejando en peligro el resto de construcciones. La emergencia fue atendida de inmediato por la coordinación del gestión de riesgo municipal quien entregó parte a los entes departamentales. Todas las gestiones fueron atendidas y desde ahí se continúa con el acompañamiento a la comunidad damnificada. Por parte de la Secretaría de Obras se hizo el compromiso de llegar con maquinaria pesada para construir un sistema de drenaje para recoger las aguas lluvias mitigar la emergencia y dar un parte de tranquilidad a los habitantes de este barrio. Y en otras noticias porque tenemos muchas noticias noticias buenas noticias positivas noticias de trabajo que se viene haciendo desde la administración municipal quiero contarles que en un compromiso con la educación en Samaniego la administración municipal entregó importante dotación técnica a 16 estudiantes que avanzan satisfactoriamente en el técnico de producción agropecuaria dictado por el SENA y queremos contarles en el siguiente informe más detalles de esta noticia. Mi nombre es Jesús Andrés Linares Díaz en este momento practicante como técnico en producción agropecuaria del servicio de enseñanza SENA pues en la actualidad estamos comprometidos en la parte técnica en la parte de la producción en la asistencia tanto agrícola como pecuaria un conocimiento muy importante y muy fundamental para el desarrollo en la parte del conocimiento que se debe generalizar tanto para los cultivos como para las especies en el área pecuaria entonces agradecemos la entrega de esta dotación en la parte de los overoles la parte de las botas que nos hace entrega la administración esto es muy importante para nosotros puesto que nos permite nuestras labores diarias los técnicos que estamos unidos alrededor de esta experiencia estamos conformados de diferentes partes estamos nutridos de diferentes sectores existen compañeros de la parte rural en su mayoría del sector montañoso nutre de diferentes partes y alberga una cantidad de diferentes edades tanto jóvenes como mayores nos nutrimos y hacemos parte de este numeroso grupo es muy importante traer el conocimiento el conocimiento hacia las comunidades es muy importante que llegue el aprendizaje hacia la comunidad campesina es muy importante que los jóvenes tengan estas oportunidades agradecemos que el SENA en coordinación con la alcaldía hayan traído estos conocimientos que son muy importantes porque nos permiten de una u otra forma comprender un poco lo que son las diferentes capacidades y conocimientos en cuanto a la parte agrícola y a la parte pecuaria el alcalde Oscar Pantoja Morales con su gran gestión ante el SENA el compromiso es avanzar en apoyo a la educación de los jóvenes de Samaniego un saludo cordial a la ciudadanía del municipio de Samaniego en especial a los estudiantes en esta ocasión del SENA es importante contar a la comunidad que los técnicos los cursos complementarios que han llegado a nuestro municipio que son cerca de 14 donde una oferta educativa que se enlaza con el servicio nacional de aprendizaje SENA busca fortalecer esa capacidad productiva que tiene nuestro municipio por eso hoy en la entrega de esta dotación a los integrantes del técnico en producción agropecuaria busca que ellos puedan afianzar ese conocimiento con la dotación pues le cojan más amor a su profesión y el compromiso es capacitarlos seguirlos fortaleciendo hoy ellos están programando unas prácticas unas salidas para Huachucal y estamos buscando también una salida centro Loco en Pasto es que ellos puedan hacer sus diferentes prácticas pero también Samaniego tiene unos espacios muy interesantes donde se puede practicar estamos buscando también generar esos nexos e invitando a los finqueros a las asociaciones productivas como Codiprosano a suavades que se integren con la administración municipal que puedan permitir espacios de práctica a estos aprendices de SENA para que fortalezcan su conocimiento y que a futuro puedan hacer parte de esos equipos de trabajo todo el compromiso con la educación en el municipio de Samaniego también fortaleciendo ya la nueva temporada estudiantil se acercan ya el reinicio a clases de forma presencial ya se están analizando todas las actividades con respecto a transporte con respecto a saneamiento hay peticiones durante todo el año porque tuvimos diferentes problemas con la ola invernal se dañaron unidades sanitarias se dañaron alcantarillados acueductos estamos trabajando para generar ese bienestar en la comunidad educativa también decirles a las personas interesadas en los cursos de escena que vienen nuevas ofertas por eso invitarlos a que estén pendientes de los enlaces que tenemos en la alcaldía municipal de Samaniego en la página oficial y también a través de la emisora Bueno y en esta mañana con esta música de carnaval también quiero contarles una noticia muy importante que se realizó el pasado fin de semana y fue en el corregimiento de Bolívar precisamente en este lugar se celebraron los carnavales 2022 fue una fina mezcla de arte y creatividad Carlos Andrés Carlos Eber tenemos más detalles de este bonito evento cultural que se realizó en este lugar y por cierto que ya es tradición durante dos días el corregimiento de Bolívar celebró los carnavales 2022 una fiesta auténtica de los narillenses y que esta región del municipio de Samaniego los disfruta a su manera como es habitual cada año y a finales del mes de enero los habitantes de la vereda de Bolívar jurisdicción del municipio de Samaniego realizan los carnavales de negros y blancos una tradición que ávidamente esperan propios y visitantes los pasados 29 y 30 de enero fueron los días designados para disfrutar de los carnavales líderes y cultores sostienen su magia artística y buscan conservar su tradición popular en el marco del carnaval el sábado 29 de enero se vivió la válida de moto velocidad un deporte que tiene grandes adeptos en la región convocando a gran cantidad de público y la nota recreativa estuvo con los juegos tradicionales seguidamente la fiesta de integración a cargo de los grupos y artistas invitados al día siguiente se llevó a cabo la fiesta central de los carnavales una fina mezcla del arte plasmado en carrozas comparsas y grupos de danzas invitados sin faltar el juego de la pintiga con cosméticos y carioca manifestación que une a los pueblos y costumbres que entre ellos los vecinos habitantes de los municipios de la llanada y los andes sotomayor el carnaval estuvo engalanado con la fantasía de las carrozas comparsas disfraces muestra equina y la música propicia para esta fiesta a cargo de los grupos musicales y su variada gastronomía la fiesta se prolongó hasta la madrugada con el notable comportamiento de los asistentes y es que el corregimiento de Bolívar en Samanigo es también la cuna de grandes artistas y artesanos que conjuntamente con la organización y el apoyo de la presente administración municipal en cabeza del señor alcalde Oscar Alfonso Pantoja le aportan al carnaval para incentivar la inspiración creatividad e ingenio y así mantener vigentes los aires del reconocido carnaval rural el carnaval de Bolívar en el municipio de Samaniego Nariño tú tienes derecho a saber la verdad y la verdad está en los hechos Enfoque Ciudadano con las noticias para que formes tu propia opinión Enfoque Ciudadano el programa radial de la alcaldía de Samaniego escúchelo Enfoque Ciudadano nuestro compromiso informar al pueblo Hay más noticias a esta hora de la mañana en presencia de las autoridades municipales se posesionaron oficialmente los 13 jóvenes electos al Consejo Municipal de Juventud Carlos Andrés Así es Los jóvenes samaneguenses fueron elegidos mediante voto popular Los comicios se llevaron a cabo el pasado mes de diciembre en todos los municipios de Colombia donde mujeres y hombres entre las edades de 14 a 28 años inscribieron sus nombres para representar a la población joven de su territorio En el municipio de Samaniego el acto de posesión se realizó el día de ayer 27 de enero en presencia el día 27 de enero en presencia del alcalde municipal registrador del estado civil y el secretario de gobierno municipal La tarea que deberían desarrollar los jóvenes elegidos como consejeros de juventudes es hacer control político a las entidades gubernamentales generar políticas en favor de la población joven plantear proyectos a través de las distintas mesas que establece el reglamento interno donde se abarca las necesidades de los jóvenes dentro del territorio Esto garantiza que la juventud esté mejor representada ante todas las entidades del gobierno nacional El mandatario local Oscar Alfonso Pantoja en su calidad de alcalde ofreció todo el respaldo en todas las iniciativas que tenga para trabajar en pro de sus comunidades precisó que la actual administración es un gobierno de oportunidades y soluciones donde las juventudes deberán empoderarse de su comunidad y proponer nuevas ideas las cuales serán apoyadas desde su gobierno Más detalles en la siguiente entrevista Bueno, mi nombre es Aldair Yedid Basías González fui elegido inicialmente como consejero para el municipio de Samañego ante el Consejo Municipal de Juventudes en un ejercicio democrático que se hizo el pasado mes de diciembre donde los jóvenes entre las edades de 14 a 28 años eligieron democráticamente en unos comicios que el día de hoy hicimos efectivamente ante la administración municipal ante las autoridades como el señor registrador y demás órganos órdenes institucionales nuestra posesión como tal de este acto del cual ante los compañeros elegidos que fuimos ocupadas 13 curules de las cuales dos están ocupadas en el tema de víctimas y en el tema étnico me eligieron a mí en el marco de la ley 16, 22 y 18, 85 como presidente por el periodo de un año para precedir todas estas sesiones dentro de la vigilancia y el control de la política pública juvenil del municipio la tarea principal del consejo municipal de juventud se enmarca en el desarrollo de la política nacional de juventud la cual se embarca en leyes como la 18, 85 y la 16, 22 en el que nos faculta los consejos municipales de juventud a ejercer el control y vigilancia de la política pública ante los entes territoriales que para nuestro caso sería la administración municipal de Samaniego asimismo nosotros tenemos la facultad de gestionar proyectos a través de las distintas mesas que se establecen en el reglamento interno donde se abarcan las necesidades de nuestros jóvenes dentro del territorio claro con esto vamos a garantizar es que la población juvenil comprendidos entre los 14 y 28 años tendrán una representación efectiva ante los entes tanto regionales como es en el tema del municipio de Samaniego como en el tema departamental y el tema nacional para así poder gestionar proyectos que abarquen estas necesidades y que suplan a nuestro municipio en la cuestión de proyectos y en la gestión de recursos para la población juvena bueno especial evento para nuestro municipio de Samaniego tener representantes de juventudes y los consejeros de juventudes es importante reconocer esa tarea tan bonita a las cuales estos jóvenes y señoritas se han postulado a una elección democrática donde los jóvenes los eligieron a través del voto popular para que se los representaran pues garantizar los espacios para que ellos hayan sido electos fue la principal tarea de la administración municipal pues atendiendo los requerimientos de la presidencia de la república en Samaniego se celebraron las elecciones de manera ordenada sin contratempos de una forma que fueron elegidos libremente estos 11 consejeros de juventudes el siguiente compromiso pues es brindar todos los espacios para que ellos en cuanto a infraestructura en cuanto a diálogos puedan tener y puedan requerir en el municipio también pues ser pues los co-equiperos de este consejo de juventudes porque si bien ellos van a ser digamos parte autónoma donde van a poder mostrar dialogar debatir pues las directrices de política de juventud pues de seguro vamos a requerir nosotros conocer esas iniciativas y articularnos en pro de la juventud del municipio de Samaniego decirles que nuestro gobierno siempre ha sido abierto ha sido el gobierno de las oportunidades de las soluciones que a pesar de las dificultades de la pandemia o la invernal pues seguimos trabajando incansablemente por el bienestar de los samanieguenses y sabemos que nosotros hemos padecido hechos tristes con la juventud como es el 15 de agosto donde se formó un grupo ideológico un grupo que busca dar ese bienestar a la juventud de Samaniego decirles que siempre estamos impulsando esos procesos que además de esto tenemos la mesa de juventud tenemos la mesa de primera infancia o de niños y niñas y adolescentes también tenemos la mesa de asuntos religiosos y tenemos también nuestro consejo de paz todas estas instancias son para mejorar la democracia la participación de los samanieguenses y sobre todo reunir fuerzas para el bienestar de nuestro municipio mi nombre es Germán Eduardo Martínez registrador municipal del estado civil del municipio de Samaniego nos encontramos esta tarde aquí en el salón del honorable consejo municipal con el fin de dar inicio a las sesiones ordinarias del consejo municipal de juventudes 13 jóvenes que básicamente a lo largo del año 2021 se realizó todo un proceso democrático un tema electoral a través de los procesos de inscripción de jóvenes a través de la realización y organización de los procesos la elección que se realizó el 5 de diciembre que dio como resultado la elección de 13 jóvenes de los cuales hay un representante de la mesa municipal de víctimas de jóvenes y una representante de la comunidad indígena del municipio de Samaniego como pueden ver pues está completamente conformado es un tema nuevo respecto a la ley 1885 del 2018 crean en todos los municipios de Colombia los consejos municipales de juventudes de los cuales cada uno de ellos tendrían su autonomía en cuanto a organización y en cuanto a sesiones realmente es un tema nuevo y sobre todo lo que se ha buscado con el gobierno nacional es impulsar a los jóvenes para que a través de los consejos municipales de juventudes hagan control político y sobre todo formulen proyectos para beneficio de jóvenes continuamos en Enfoque Ciudadano esta es nuestra emisión número 94 este es el informativo de la Alcaldía Municipal de Samaniego este espacio se emite ahora en su nuevo horario 7 de la mañana a través de Fantástica 95.7 todos los viernes a las 7 de la mañana la invitación cordial con su efecto de repetición los domingos a las 9 de la mañana continuando con más información les comentamos que la Casa Lúdica de Samaniego realiza el proceso de inscripciones para niños y jóvenes de diferentes programas que están dispuestos para utilizar el tiempo libre esta es una invitación que hacen los coordinadores de la Casa Lúdica y lo vamos a conocer a través de Enfoque Ciudadano Casa Lúdica lista para inicio de actividades de atención año 2022 la Casa Lúdica en Samaniego continúa con el proceso de inscripciones para niños y jóvenes diferentes programas están dispuestos para utilizar en tiempo libre entrevistamos a las funcionarias de esta entidad y así invitan a ser parte de sus programas mi nombre es Patricia Melo Morales soy licenciada en pedagogía infantil actualmente trabajo como coordinadora de Casa Lúdica Samaniego donde Casa Lúdica brinda unos espacios muy acogedores para todos los niños niñas y adolescentes en edades de 6 a 17 años brindando así diferentes cursos como son curso de guitarra unihockey manualidades cine dibujo inglés actividades deportivas como son danzas también manejamos actividades musicalizadas y con esto se brinda así la oportunidad de que los niños y niñas puedan en su tiempo libre aprovechar estos diferentes cursos de la mejor manera tenemos una una estructura amplia muy acogedora tenemos tres salones como es el salón de eventos un espacio para comedor y este lugar de aquí que es para hacer todas las actividades con los niños como las manualidades todo ese tipo de actividades y también está conformado pues por una zona verde que es para que nos brinda unos espacios acogedores tengo una auxiliar que es ángela ella es la encargada de recibir a todas las personas de también trabajar conmigo las diferentes actividades de inscribir a los niños en estos espacios también el personal de aseo que nos deja estas zonas muy acogedoras y ellos son los que trabajamos acá y el celador en la noche los horarios que son de 8 a 12 y de 2 a 5 también lo hacemos con ellos obviamente recomendándoles que tienen que cuidar esos esos electrodomésticos y todas las cosas que hay aquí porque no solamente manejamos computadores tablets sino también tenemos libros tenemos bastante material entonces sí lo hacemos y les recomendamos que lo manejen de una forma pues adecuada dándoles buen uso para así pues que esos libros también perduren para otros siempre la idea es esa hacer que los niños niñas y adolescentes sientan que aquí pueden venir a ocupar su tiempo libre a hacer actividades de provecho o sea aquí por ejemplo ellos vienen hacen sus actividades si tienen refuerzo escolar primero realizan sus actividades escolares si tienen que asistir en algún taller ellos asisten primero eso ya después de ese tiempo si mira le miramos que han hecho bien sus tareas han desarrollado bien sus talleres entonces les hacemos dar uso de las tablas de los computadores ahorita ya estamos haciendo las inscripciones esperamos arrancar a partir de la próxima semana para ya arrancar con los talleres ya estamos cuadrando los horarios y todo y porque si Dios quiere a finales de este mes o a principios del mes de marzo vamos a tener la visita de la cancillería entonces lo ideal es pues que vayamos haciendo las actividades empecemos cuando ellos vengan pues miren que ya todo está funcionando normal y pues ojalá Dios quiera y nos puedan traer cosas nuevas y ellos también premiar todo lo que se hace por los niños pues que nos premien a nuestros niños muy bien y para el cierre Carlos Eber Carlos Andrés tenemos información de interés para nuestra comunidad las diferentes actividades que se van a desarrollar en el transcurso de este fin de semana y en los próximos días para que ustedes estén muy atentos y se agenden nuevamente pues con lo que les digo las actividades que están programadas por parte de la administración municipal Carlos Andrés Así es efectivamente una invitación muy cordial para que todas nuestras comunidades sigan trabajando de la mano con la administración municipal por mencionar algún tema de los que trabaja la administración y digamos que es una de las políticas banderas de la presente de la alcaldía dándoles empoderamiento a las juntas de acción acumulada a sus líderes y también la participación de los habitantes de cada sector es con los convenios comunitarios o los pavimentos comunitarios un ejemplo de los muchos proyectos que se realizan Carlos Eber Carlos Andrés los pavimentos comunitarios de las diferentes veredas por ejemplo Obando y varios barrios ellos han sido quienes canalizan los recursos directamente desde la alcaldía y ellos son quienes administran con la veduría desde luego de las juntas de acción comunal y desde las y las mismas comunidades que son participativas en estas en estas actividades sobre todo se está enfocando hacia la hacia el mejoramiento de vías pavimentaciones de algunos tramos que son muy difíciles de transitar en época invernal en el corregimiento en la vereda de Obando desde ayer se retomó la pavimentación Carlos Andrés el saludo para toda la gente de Obando que nos está escuchando un abrazo más adelante estaremos acompañándolos para conocer cómo avanza esta obra y también para estarles acompañando y apoyando en esta hermosa labor que tiene como propósito unir los dos pavimentos de todo ese sector y en lo posible Carlos Andrés a fin de año tener el anillo vial que conduce hacia el sector del salado y avanza de qué manera también la pavimentación en el sector de Villa Rosita barrio sector que queda a espaldas digamos a respaldo del estadio municipal ya estaban pavimentadas las calles Carlos Andrés está haciendo el ejercicio en las carreras entonces también el saludo para la gente de Villa Rosita también son ejemplos de empoderamiento de liderazgo y de trabajo comunitario desde luego Carlos Andrés son las mismas comunidades las que han tocado las puertas de la administración municipal y se han socializado en diferentes reuniones los compromisos de parte y parte y valga la oportunidad para decirles que las comunidades son decisivas son definitivas en la realización de las obras en el actual gobierno de las oportunidades y soluciones reiteramos entonces la invitación para el día de mañana sábado mañana es sábado a las 10 de la mañana 10 de la mañana en el CDI del estadio municipal ahí estaremos socializando las nuevas políticas del gobierno municipal con las juntas de acción comunal Carlos Andrés y de otra parte le quiero decir que a las personas que participaron del proyecto Urcunina que consistía en la toma de gastroscopias de manera gratuita se hizo el año anterior ¿no? se hizo en el mes de octubre el año anterior en el hospital Lorencita Villegas la meta era hacer 5 mil pruebas en todo el departamento mañana a partir de las 8 y 30 de la mañana se estará haciendo entrega de los resultados de las personas que participaron de este proyecto es muy importante Carlos Andrés que las personas que se tomaron la prueba recojan los resultados para que sepan en qué condiciones se encuentra su organismo de nada sirve haberse hecho tomar el examen la gastroscopia si usted no recoge los resultados para saber sus condiciones de salud importante también hablar sobre temas referentes a la actividad deportiva todas las actividades que tiene plasmado para este 2022 el ente deportivo municipal hablamos del INDER conjuntamente con la alcaldía de Zabaniego se va a reactivar el tema del campeonato interveredal de microfútbol 2022 Carlos Eber interesante también esto y invitamos a los jóvenes y a las señoritas a participar de este importante campeonato de microfútbol 2022 en la rama femenina y masculina hoy será la reunión hoy 4 de febrero a partir de las 10 de la mañana la invitación entonces para que participen de esta bonita iniciativa también deportiva de integración de las veredas y corregimientos del municipio de Zabaniego porque en próximos días iniciará comenzará el campeonato interveredal de microfútbol 2022 la reunión será aquí en las instalaciones del Inder Zabaniego este será el primer campeonato municipal Carlos Andrés que se tiene previsto dentro de la agenda deportiva del municipio durante este año 2022 así que la invitación a todas las personas que quieran participar de este grupo para que participen hoy en el colegio municipal será la socialización y en el cual es importante porque ahí se trazan las reglas de juego Carlos Andrés de este campeonato y saludo a todos los deportistas porque en el campo hay muchísimo futuro hay muchísimo nivel sobre todo en el fútbol y en el microfútbol y lo bonito de este campeonato la reactivación económica también en las veredas en los corregimientos la integración de las familias y el comercio se empieza a mover importante entonces la invitación para que participemos de esta reunión hoy 4 de febrero a partir de las 10 de la mañana es la reunión informativa para ultimar detalles sobre este interesante campeonato de microfútbol interveredal y por último comentarle Libardo y amables oyentes sobre el cambio el punto de vacunación anticovid-19 no nos podemos descuidar ni bajar la guardia ante esta iniciativa ¿por qué lo decimos? porque hay muchas personas que escuchan la radio miran la televisión las redes sociales y acatan lo que se recomienda a través de las autoridades sanitarias en este caso el nuevo punto de vacunación vuelve vuelve el coliseo municipal y en estos días ha sido impresionante la cantidad de personas hay que resaltar eso también Carlos Eber a veces nosotros nos enfocamos siempre en resaltar el mal comportamiento de las personas o los actos de irresponsabilidad pero en este caso hay muchas personas que están siguiendo el cronograma de vacunas es decir el esquema de vacunación y hay muchas personas que están acudiendo al tema del refuerzo así es Carlos Andrés muy importante porque mire que en el curso de la presente semana lo que pudimos observar es que muchas madres de familia y muchos padres de familia han llegado con sus pequeños porque la vacunación está también activa para las personas de 3 a 11 años para los chicos de 3 a 11 años entonces qué bueno que ahora con el regreso a clases con el regreso al colegio ellos puedan llegar inmunizados frente al COVID-19 mire que tenemos a la fecha 7 personas hospitalizadas 7 samaniguenses hay una víctima más tenemos 32 víctimas por COVID-19 y esto esto es una alarma que nosotros debemos tener en cuenta para continuar con el proceso de vacunación en el municipio de Samanigo Samanigo está dando ejemplo en el departamento en tema de cobertura de vacunación esto es para que pase la voz todos los días son días de vacunación anti COVID-19 ahora el lugar vuelve es la entrada principal del coliseo municipal lunes a viernes de 8 de la mañana 6 de la tarde sábados y domingos de 8 de la mañana a 1 de la tarde inicia completa refuerza tu esquema de vacunación anti COVID-19 no bajes la guardia por otra parte le quiero contar que Samanigo hace parte de la zona 3 de la liga de fútbol de salón de Nariño que se reactiva este torneo sub 21 que se suspendió el año anterior por temas de pandemia Samanigo hace parte de la zona 3 y Samanigo será sede aquí en el municipio estarán en las eliminatorias los municipios de Linares Los Andes La Llanada y Samanigo esto será a partir de el 26 de febrero los tres zonales clasificatorios zona 1 sede Taminango ahí se eliminan Leyva La Unión San Lorenzo Taminango zona 2 Pasto Yacuanquer ahí se van a eliminar y Piales Providencia El Tambo y Yacuanquer y nosotros hacemos parte de la zona 3 y somos sede Carlos a ver repítame repítame la zona 3 La zona 3 está integrada por Linares Los Andes Sotomayor La Llanada y Samanigo Duro, duro ese grupo Es un grupo bastante disputado tiene muchísimo nivel y este torneo esta clasificatoria se va a realizar el 26 de febrero en el municipio de Samanigo Esto es Enfoque Ciudadano con toda la información el señor alcalde hace su correría por las diferentes veredas de nuestro municipio entre ellas Los Pinos La Ceja Cancino y Archidu que inicia a partir de las 2 de la tarde Este es el ejercicio que hace la administración y en este caso el primer mandatario atención al público en el despacho y también las visitas a las comunidades Así es Carlos Andrés se está haciendo se va a hacer también hoy un barrido por todos los lugares en donde se tiene dispuesta la maquinaria estamos nosotros haciendo el acompañamiento porque la maquinaria ya se encuentra en el sector del salado la maquinaria que se logró gestionar con la gobernación del departamento y va a subir por Puente Tierra José hasta La Guada tengo entendido que se va a hacer esta ruta Sí, ese es un corredor que se vio bastante afectado por la ola invernal y entonces las comunidades son alrededor de 5 comunidades con sus respectivas juntas de acción comunal han hecho la solicitud y además han hecho el aporte en trabajo para arreglar este corredor vial y desde la administración municipal pues se ha facilitado lo que es la maquinaria amarilla volquetas igualmente pues dinero en efectivo para la compra del recebo para que la vía quede afirmada y pues tenga un tiempo más prolongado de duración el recorrido o el trabajo que se estará realizando en este sector será el Puente Tierra La Guada Bellavista también El Mirador y otros sectores aledaños que pues la máquina estará o debe estar ya en el lugar haciendo el trabajo de mantenimiento pues ayer estuve por el sector del Salado donde también hasta el punto conocido como 20 de Julio hacia la parte de abajo a llegar hasta el sector de San Juan ya está quedando en perfectas condiciones ese es el momento preciso y lo está aprovechando al máximo la alcaldía con el tema del tiempo ha habido lluvias aisladas pero igual el solecito y esto permite también realizar los trabajos es la verdadera gerencia pública de un mandatario en este caso lo que hace el alcalde de nuestra localidad el ingeniero Oscar Alfonso Pantoja Morales visitar las comunidades replantear algunos aspectos y continuar en esa dinámica con los programas y proyectos que se tiene adelantado en cada una de estas regiones todo por ahora en Enfoque Ciudadano el programa institucional de la alcaldía municipal de Samaniego 2020-2023 nuestro compromiso es informar al pueblo y crear en ustedes su propia opinión sobre el gobierno de las oportunidades y soluciones gracias por su sintonía con ustedes Libardo Benavides Carlos Eber Bastidas Hicklin Estrada Ricardo Taco y quienes habla Carlos Andrés Melo de la oficina de las TIC en la web territorial pueden seguirnos como www.samaniego-narino.gov.com si ustedes quieren escuchar este programa a manera de podcast en unos instantes estará a través de Facebook en Facebook estamos también como también en YouTube e Instagram como Alcaldía de Samaniego 2020-2023 en Twitter estamos como arroba Samaniego Narino nos escuchamos el próximo viernes por Fantástica 95.7 la nueva FM más tempranito ahora 7 de la mañana repetición de este contenido informativo el próximo domingo lo deseamos a las 9 de la mañana por Fantástica 95.7 recuerden cuídense mucho las vacunas son gratuitas y salvan vidas ahora el nuevo punto de vacunación es el Coliseo Municipal que el señor nos siga bendiciendo feliz fin de semana para todos hasta entonces 95.7 FM HJS 60 estación de radio con licencia del Ministerio de Comunicaciones de Colombia